Luego de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Papa Francisco visitó la Zona Cero. Rezó ante los grandes piletones que recuerdan el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas del World Trade Center antes de los atentados del 11 de septiembre. Realizó un homenaje a las cerca de 3.000 personas muertas en los ataques de 2001 y a las seis fallecidas en un primer atentado en 1993. La gira del Papa por Estados Unidos se inició el miércoles en Washington y concluirá el domingo en Filadelfia. Gracias.